muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis bien hemos estado unos días prudentes esperando a que subieran a youtube este contenido pero bueno como vemos que está tardando y tal y por petición popular tenéis mucho interés además es que es muy interesante esta charla este pase que hubo de tony zurbeck hablando de construyendo un universo dinámico bueno pues aquí os lo vamos a traer va a ser por supuesto un resumen no voy a traducirlo palabra por palabra para no estar aquí una hora pero bueno esencialmente os voy a os voy a comentar qué es lo que se ha dicho y bueno y qué implica no en general el mundo de star citizen y en concreto su economía vienen ya de largo desde hace ya al menos un par de años que enseñaron un vídeo hablando de cómo querían diseñar esa economía y más o menos como lo tenían planteado hacer sin embargo no ha sido hasta ahora que han sido capaces de bueno de implementarlo en el juego en pantalla tenéis ahora mismo a tony zurbeck que es el que se encarga de gestionar y de mandar lo que es el director del universo persistente a su lado se encuentra jake milly que bueno que es el diseñador de la economía no pues eso sí antes de empezar nos quieren poner un poco en contexto con algo de información sobre lo que lo que cuesta realmente hacer esto para que tengamos bueno pues una percepción más adecuada no de lo que hay comienza diciéndonos que bueno que ya sabemos que estar dicen es un proyecto muy ambicioso y que bueno vas a salir con múltiples sistemas estelares entre los cuales bueno pues al final tú tendrás tu meta que puede ser pues la que tú quieras poner en cualquier caso hay que empezar por alguna parte y bueno se han centrado en el sistema stanton el cual tiene bueno pues cuatro planetas 12 lunas 225 nodos de comercio 44 puestos de intercambio 13 paradas de descanso y 50 campos de asteroides vaya que es un espacio muy grande y dentro de todo este espacio tan grande bueno pues hay que realizar una serie de misiones y de reacciones dinámicas la idea de todo esto bueno es algo que ya tenemos un vídeo explicativo desde que salió la esa idea no que se comentó hace ya más de dos años si ponéis en youtube economía star citizen debería de salir un vídeo nuestro ya con bastante tiempo pero bueno a las el peor de los casos os dejo el link por aquí la cuestión es que bueno consiste en lo siguiente una fábrica necesita material para construir algo de manera que ese material bueno pues por ejemplo digamos aluminio un minero debería de ir a sacar ese aluminio transportarlo y dárselo a la fábrica para que la fábrica pues bueno pues fabrique la cuestión es que claro si ese minero por el camino tiene problemas con algunos ladrones también deberíamos de meter algunos policías para ayudar si resulta que los ladrones consiguen hacerle daño o derribarlo o robarle no hay aluminio para la fábrica la fábrica no puede construir al no poder construir los precios que ya esos precios no los productos que ya hay suben de precio porque cada vez hay menos entonces bueno pues básicamente es una es un equilibrio dinámico de la oferta y de la demanda claro esta mini explicación hablando bueno pues de una fábrica que necesita solo aluminio pero claro estamos hablando de cientos de componentes diferentes cientos de materiales diferentes y hay cosas tan sencillas como desde crear armas para comprártelas para tu nave hasta bueno misiles o la chapa para reparar tu nave o miles o sea cientos de cosas que complican y hasta el infinito está esta cadena de acontecimientos bueno para empezar a explicar todo esto empezaron hablándonos de los volúmenes de probabilidad los cuales bueno pues básicamente consisten en ser una zona en la que cuando tú pasas por ella existe la posibilidad de que ocurra algo o no es la manera sencilla de explicarlo a continuación nos hablan de las misiones básicamente bueno pues una misión es un está programada tiene su algo que la desata algo que hacer y un resultado no entonces bueno pues esas misiones básicamente ellos tienen una batería de misiones que tienen que ver bueno pues con diferentes contenidos más o menos como podéis ver aquí por ejemplo nos ponen el ejemplo de misiones de transporte misiones de internet intervienen piratas no por ejemplo que te asalten o algo así pues escriben diferentes o misiones de seguridad o misiones que mixtas no que mezclas por ejemplo en este caso transporte y piratas lo que puede darte pues eso que que alguien que esté en peligro por los piratas no pues aquí es además o menos es la explicación de estática de cómo se hace la misión bueno además de esto las misiones también tienen un tema no que puede ser emboscada como poner al ejemplo o por ejemplo rehenes o una zona destruida etcétera bien la cuestión de todo esto es que lo tienen que poner los programadores a mano cada una de estas misiones la pueden poner pues por ejemplo en un personaje que da misiones como por ejemplo ruto que está por ahí o hacer o crear ellos una probabilidad de volumen un volumen alrededor de hiela y si te toca por probabilidad algo pues bueno pues ahí está no lo que pasa es que esto es terriblemente lento pesado difícil de equilibrar y lo peor de todo consume mucho tiempo además es terriblemente estático no parece que es la palabra del día pero efectivamente no tiene ningún tipo de impacto real después dentro del juego o sea estar si dicen el universo persistente no sabe distinguir o no sabe qué es lo que está pasando tú haces una misión que está programada y eso no tiene ningún tipo de impacto de ninguna manera dentro del juego aparte de esto bueno pues existe un extra en dificultad y es que claro si quieres equilibrar todo este sistema aparte de que el universo persistente o el mundo tenga que enterarse de cuando se hace una misión cuando no también tiene que ver quién crea esa misión en base a que y por supuesto los npc o la ya no de los npc debe de hacerse un lado para que tú hagas la misión si tú estás pero si tú no estás entre comillas hacerlas ellos de una manera automática no porque el universo en sí mismo pues debe de estar vivo pasan ahora a hablarnos de los nodos económicos esto puede ser bueno desde cualquier tema de tienda del juego hasta refinerías factorías etcétera no la cuestión es que éstas llevan un registro de qué es lo que tienen qué es lo que no qué es lo que necesitan y el dinero que hay y después cuando tú vas a vender algo pues qué es lo que puedes tener y qué es lo que no pero esto tiene un problema y es que al igual que las misiones están totalmente aisladas los precios que hay actualmente en el universo persistente son precios colocados a mano no varían no están interconectados entre ellos o sea todo lo que tú hagas en alguna parte de stanton no tiene ningún tipo de impacto en el resto de del universo en el resto de la zona cuando tú vendes algo vendes minas pues normalmente si esas minas deberían de ir a alguna parte no actualmente no sencillamente pues se consumen desaparecen y ya está a todo esto acorde de una serie de d cálculos complejos que han hecho ellos no es que se haga solo y punto pero no deja de ser algo que está hecho a mano claro con los correspondientes cambios bueno pues también las misiones se generarían dependiendo de las necesidades de esos de ese impacto que tendrían las acciones tanto de los jugadores como de las npcs pues bueno todo esto está estaría interconectado pasan ahora a comentarnos algo sobre los nodos económicos como ya han dicho antes tenemos 225 nodos de económicos o de economía repartidos por estando en cada uno de estos tiene una lista de componentes que sé que es capaz de vender ese contenido depende de bueno de cómo está supuestamente de cierta parte del mercado de la del espacio que deberían de tener en los inventarios ellos mismos etcétera todo esto por supuesto no está conectado en unos con otros sencillamente está hecho con una fórmula compleja pero que la han creado ellos y bueno la cuestión de todo esto es que es artificial entonces bueno pues nos van a enseñar primero dónde están colocados algunos de estos nodos económicos y después en todo el sistema solar stanton en definitiva bueno lo que estamos viendo aquí es cada uno de esos puntos o cada una de esas tiendas es que los propios programadores se esfuerzan por mantener de alguna manera controlada fingiendo ese es ese universo vivo pero en realidad lo están haciendo a mano entonces bueno es una cantidad de trabajo enorme que no se corresponde con la realidad entonces es vuelve a comentar una vez más si hay más piratas en una zona y hay más problemas con el comercio o hay menos piratas y hay más policías la cuestión es que cualquiera de estas cosas no tienen un impacto real entonces bueno pues es evidente que está por mejorar no pasamos ahora hablar de los volúmenes de probabilidad que es otra de esas piezas importantes en todo esto básicamente es lo que hemos comentado antes es un espacio en el espacio es un espacio que les permite a ellos por probabilidad empezar un evento o no por estos espacios están colocados en ciertos lugares estratégicos no por ejemplo nos indican en por olisar es mucho más fácil encontrarse policía o en la seguridad de por olisar es el caso cerca de del puerto y a medida que te vas alejando pues es más complicado encontrarte las no todo esto se gestiona pues evidentemente mediante una serie de cálculos matemáticos algunas curvas de probabilidad que es depende no dependiendo del de lo que quieras no por ejemplo hay una básica para diferentes tipos de eventos otra para que te lleguen refuerzos otra para que tengas un encuentro con enemigos etcétera una de estas curvas por ejemplo sería la de caza recompensas no dependiendo del nivel que tengas tú de infracción de la ley pues es más probable que surjan caza recompensas que vienen a buscarte si por ejemplo eres un ciudadano ejemplar pues tan sencillo como que esa curva rayaría la probabilidad cero así que pues pues nadie te busca bien pasar a enseñarnos ahora un poco la funcionalidad no como cómo funciona todo esto bueno pues aquí tenemos nuestra nuestra espacio de probabilidad tenemos piratas transporte de seguridad asteroides y algunas naves estrelladas o es naves abandonadas y todo eso pues se coloca en la brocón de como probabilidad no dentro de esa de ese espacio evidentemente no están colocados físicamente porque si no pues consumirían todos los recursos del ordenador y sería una locura así que existen solamente desde un punto de vista probabilístico pueden estar o no serían como los piratas de stronninger están y no están a la vez la cuestión es que bueno a medida que tú te vas moviendo por ese espacio cada vez que te vayas a encontrar con un evento pues es como si tirases un dado por cada seis que saques pues te toca premio así que bueno pues te la juegas tú vas avanzando y te pueden ocurrir algunas algunas situaciones o no por ejemplo como jugador pasas al lado de donde se deberían de estar unos asteroides tiras el dado no te sale no te instancia no se crea la misión no pasa nada tú sigues avanzando lanzas el dado te toca y te tocan ahí unos unos piratas ya te ya lo tienes todo para ti pasan a explicarnos ahora algunos pros y contras no de este proceso a ver digamos que este es el espacio en el que nosotros nos vamos a mover dentro de esa burbuja probabilística dentro de este espacio pues tendremos eventos repartidos y nosotros ponemos avanzaremos a través de él bien pues tal y como están las cosas ahora mismo aquí estamos nosotros vamos a atravesar este volumen de probabilidad y nos encontramos con la curva de probabilidad de los transportes no nos encontramos con él y digamos que nos lo encontramos así que bueno pues la base de datos de misiones selecciona la misión que nos tocaría y la reproduce de manera que nos lo encontraríamos y punto tal seguimos avanzando y la curva de probabilidad de piratería pues digamos que salta también y nos tenemos otra misión de piratería justo inmediatamente después bien esto genera un pequeño problema y es que esas misiones son totalmente independientes entre ellas y no existe ningún tipo de interacción real no por ejemplo es decirle vaya que pueden estar los piratas al lado de los transportes y ni siquiera se mirarían es algo que ahora en breve explicaremos cuál es la solución cualquier caso también tiene la sensación de que en un momento determinado todos tus viajes pueden estar siendo dirigidos como con una fórmula no de una manera demasiado evidente bien pues la solución sencillamente es pasas por esa probabilidad de volumen pasas por esa curva de probabilidad de por ejemplo en los transportes y si no se activa la arrastras hasta la siguiente curva de probabilidad por ejemplo te encuentras con los piratas y ahora tienes esa probabilidad como sumada no de manera que puede existir la posibilidad de que arrastres estas dos misiones a la vez y se active una misión mixta de ambas bien esto es así porque si se crearán de manera diferente y tuvieras que esperar a que el pirata dejase la nave de la dejase el transporte fuera de combate para asaltarlo pues pues o sencillamente tú pasarías de largo o nunca llegarías a tiempo o siempre existiría hay un desajuste no de manera que al crear esta misión ya hecha conjunta pues llegarías casualmente justo en el momento indicado y bueno después de contaros todo esto pues evidentemente ya habréis llegado a la conclusión de cuál es el problema todo lo que hemos comentado está hecho a mano lo cual consume una enorme cantidad de tiempo y tal y como pasa con la economía pues nada que ocurra en estas misiones tiene un impacto después en stanton es todo todo está totalmente aislado pues bien llevamos casi ya 15 minutos de vídeo para ver pues cómo lo han estado haciendo hasta ahora lo cual pues les ha servido pero qué es lo que realmente necesitan para que todo esto sea correcto y empezamos bueno pues un universo que es dinámico real que la economía se dicte por la oferta y la demanda como la vida real que los npcs que se coloquen que estén dentro del juego estén regulados que saber cuántos hay como dónde cómo componerlos etcétera además de esto tiene que equilibrarse de una manera automática no tiene que haber una persona que esté metiendo a mano nada bueno pues para evitar esa carga de trabajo tan tan brutal todo esto tiene que ser eficiente de manera que todo este sistema no puede consumir los recursos de de todo esto no entonces bueno pues tiene que ser capaz de funcionar bajo mínimos por así decirlo sin que se note sin que tenga un impacto brutal y que no se nos olvide este es un sistema tiene que ser aplicable a todos los sistemas de manera automática y a la vez y bueno damas y caballeros pasamos a lo importante de aquí nos presentan quantum quantum aunque os parezca familiar porque de hecho está está hecho en la base no de este star map que ya todos conocemos pero bueno es una bestia totalmente diferente no tiene nada que ver con este sistema y donde radica esa diferencia esa bueno pues que el star map tiene una base de datos totalmente estática y antigua mientras que quantum está conectado a los servidores y es capaz de bueno ver en directo todo lo que está pasando justo en ese momento vamos a realizar un salto a crusader nuestro gigante gaseosa favorito y desde aquí bueno pues a por olisar bien bueno lo primero que ven que notáis es que gráficamente pues está mucho más bonito lo cual pues está genial pero bueno no es su función principal la función principal de esto es la siguiente vamos a ver la lista de jugadores en tiempo real cada uno de esos jugadores bueno cada uno de esos puntos ya es poileado es un jugador y bueno es algo brutal porque ya no se lo estáis viendo todos los que hay sino la dirección que llevan hacia dónde van hacia dónde bien o sea etcétera no sabes una manera de tener en tiempo real que es lo más interesante el control de todo el universo además con esta interfaz tan familiar con esto es un juguete para ellos a todo esto nadie piense que vamos a tener esto nosotros hicieron incluso unas grabaciones previas por si acaso conectaban con el servidor y había tres jugadores nada más jugando y decir mira estos son todos lo que hay y hay sólo tres tiros no bueno en la coña no que soltaba y tony por ejemplo saltamos a de imar y aquí podemos ver los jugadores bueno además de lo evidente bueno también podemos ver a qué altura está situado el jugador podemos ver que alguno está en un post algunos están haciendo minería otros están yendo pero es que incluso podemos buscar a un jugador específico no de toda la lista e ir directamente hacia donde donde esté colocado de una manera perfecta para hacer el seguimiento de quien sea que quien quiera hacerlo no además de a los jugadores también es capaz de seguir en tiempo real todos los las misiones que estén colocadas las bases balizas que pueden poner los jugadores y bueno venderlas en tiempo real no lo cual está de muy bien está muy bien y ahora bueno pues vamos a dar un salto a ariel a la luna y desde aquí podemos verla ese volumen de probabilidades del que hemos estado hablando antes y esas curvas de probabilidad que las pueden ver en directo y las pueden bueno pueden observar manipular etcétera todo de una manera rapidísima bueno ya lo podéis ver es que es una interfaz súper genial y solamente moviendo un punto u otro pueden alterar esas probabilidades dentro de ese espacio pero bueno es que eso no es todo ahora vamos a pasar a otra luna en este caso vamos a saltar a celín bueno vamos a dejar sobre todo para ver la tienda no una de las tiendas que hay que por ahí así que bueno pues le dan viajamos seider del in bueno desde aquí tenemos la vista del planeta también podéis observar que carea está justo ahí donde están marcando con con el ratón y vemos que varios jugadores ahí dándose caña en carea siempre es un sitio para darse amor y bueno en la tienda de celín que podemos observar bueno pues todas las compras todas las ventas el precio del producto como se ha movido etcétera y bueno pues todo esto está muy bien pero como estáis sospechando por ahora no hay ningún cambio en lo que diferenciaba con antes una herramienta muy chula pero todo sigue totalmente desconectado así que bueno qué pasa bueno pues vamos a ver el siguiente paso de lo que puede hacer quantum bueno pues la idea es exactamente ese punto flojo que tenían hace unas capturas atrás unos minutos atrás de los que comentábamos son capaces de simular una cantidad de npcs brutal a la vez todo bastante bien optimizado y capas son capaces de ver el impacto que tiene eso dentro de la economía y de todo lo que se refleja en todo esto y bueno quieren empezar por ejemplo trayendo al juego bueno pues a 100 npcs directamente venga los traen y aquí podemos ver cómo están entrando en dentro del sistema stanton esa cantidad de unidades es una cantidad de inteligencias no de npcs que a todos los efectos tiene un impacto como un jugador dentro del juego sólo que con una importancia con un factor muy importante en comparación y es que estos npcs no tienen una carga en el juego no hay que dibujarlos no hay que cargarlos no hay que ponerles físicas no hay que ponerles texturas no hay que ponerles vaya con todo esto lo que estamos hablando es que te ahorras o sea estás creando un universo mucho más vivo pero sin la necesidad de un supercomputador a toda leche que sea capaz de gestionar miles y miles de de vidas independientes similares a las de un jugador y a la vez no bueno de hecho al fin y al cabo ellos mismos lo dicen es que aunque lo hiciesen en realidad el resultado sería exactamente el mismo pero bueno ya sabéis que esto es un trabajo de chris overts y además cuenta con tony y seas ya ya los conocéis estos quantum estos personajes que meten no son sólo ellas que hacen cuatro cosas es que encima cada uno no cada uno de ellos pero existen una serie de arquetipos de personalidad y actúan de maneras diferentes dependiendo de las situaciones diferentes es que es que encima tienen personalidades distintas o sea es brutal en que se aplica esto bueno pues un quantum vamos a llamarlo así que está descontento con su trabajo actual pues puede cambiar de trabajo e irse a cualquier otro sitio donde haga más falta o donde pudiera ser más feliz por resumirlo de alguna manera bueno si habéis estado atentos a la pantalla habréis visto que los personajes pues se han ido y ya no hay nada más que hacer y si no se mueven y porque se iban a mover si es que no hay nada que hacer no pues entonces pues pasamos al siguiente paso añadir recursos cuando añaden recursos a cualquiera de los planetas bueno pues añaden la cantidad de minas que hay la pureza que tienen estas minas el tiempo que necesites para sacarlas que son algo relacionadamente directo con la pureza o la impureza es decir son capaces de manipular todas las características que tiene esa mina y es todo tan sencillo como en una tarjetita que hacen clic suben un número o bajan un número bueno pues seguimos la cuestión es que vale hay minas pero no hay nada que hacer con ellas así que para qué iban a ir a minar las que es lo que pasa pues que crean una refinería y en el momento en que se crea la refinería los propios personajes artificiales ven que hay minas y hay una minería o sea una refinería que requiere esas minas así que empiezan a moverse y se crea ese primer esa primera creación de economía de la más lo más básico que existe además de todo esto el programa quantum les permite ver la cómo van los precios es decir la demanda y la oferta del producto cuánto ha subido cuánto ha bajado de los trabajadores que hay de los cuanta no que en que le llaman son capaces de saber cuántos están trabajando como mineros y cuántos están trabajando en la refinería con un cálculo matemático no adecuado la cuestión de todo esto es que llegará un momento en el que esta refinería acumula todo lo todo el aluminio posible y llega un momento en que ya no compra más aluminio porque ya no puede guardar más aluminio de manera que sencillamente el proceso se bloquea bueno pues cuál es el siguiente paso pues añadimos una factoría o una fábrica para ello bueno pues vamos a ver por ejemplo lo necesario para crear una planta de energía o una batería y vemos que bueno hacen falta 10 trabajadores que hacen falta a cierta cantidad de aluminio bueno esto tiene una serie de factores no de el tiempo que se tarda en hacerlo etcétera bien todo esto se puede manipular en el momento que necesiten para incrementarlo o hacerlo más sencillo etcétera bueno pues pasan directamente a añadir esa factoría al planeta harston que lo podemos ver la verdad es que me sorprendió muchísimo todo este interfaz tan sencillo es que lo pueden hacer en cualquier momento y ya podéis comprobar bueno lo pueden a poner a velocidad normal como todo cobra vida algunos npcs llevan el aluminio ya refinado a la factoría para usarlo hay otros que siguen siendo mineros y siguen sacando más aluminio y ese aluminio se sigue llevando a la refinería así que se crea esa red no pero la cosa no acaba aquí y esto acabaría por quedarse totalmente parado en un momento determinado así que para seguir avanzando se crean tiendas tiendas que vendan ese material que ha creado la fábrica de manera que volvéis a ver cómo cobra vida todo el sistema una vez más dicho esto bueno pues en principio se tiene o se puede complicar todo lo que queráis es decir aquí teníamos hemos fabricado todo esto es para fabricar unas baterías no pero si queremos naves queremos piezas queremos armas queremos misiles queremos todo vaya lo que es una economía real esto estaría constantemente equilibrándose bueno volvemos otra vez a la actualidad y lo que os enseñan es que el servidor es eso ese disco que pone dgs ahí está el jugador y esa es la comunicación que hay servidor jugador contra para este servidor pues existe una serie de servicios que son los que hemos visto antes no todas esas probabilidades tiendas etcétera que hemos hablado al principio del vídeo son cada uno de esos servicios pero el problema está en que esos servicios están desconectados de la realidad no saben no entienden qué hace el jugador ni qué debería hacer ni nada no entonces qué pasa pues que aquí es donde entra quantum quantum sería capaz de simular cientos o miles de jugadores a la vez y aplicar todo toda esa información a estos servicios de manera que los servicios ya interactuarían de una manera mucho más realista bueno como hemos estado viendo directamente con los servidores pero no sólo eso sino que se conectaría a los jugadores a quantum tal y como hemos visto al principio de manera que se crearía por primera vez ese ecosistema real bueno acelerando en el tiempo durante el resto de la presentación de lo que se dedica a hacer es crear un sistema mucho más complejo lo que tenéis en pantalla ahora mismo es bueno pues el sistema quantum con unos miles de de npcs con diferentes nodos repartidos por el espacio diferentes fábricas diferentes refinerías diferentes tiendas también hay nodos que son más fáciles de extraer que otros otros que tienen más valor y todo esto se regula de una manera automática y entonces bueno pues tenemos esa economía que podéis ver ahora mismo que bueno que básicamente la mayor parte de toda esta presentación consistió en en crearlo pero qué es lo que pasa pues que acaban de en que acaban de añadir piratas estos piratas bueno pues qué impacto tienen dentro de todo este enramado no bueno pues lo que podéis ver es sencillamente cómo están se han colocado son esas zonas ya más brillantes no se han colocado en las rutas de comercio más con más beneficio no de manera que es evidente donde donde más dinero puedan sacar o donde más rutas haya pues esos los sitios adecuados donde donde colocarse la cuestión es que los propios npcs han creado misiones como lo haría con las balizas como lo podría haber hecho cualquier otro jugador en plan necesito ayuda necesito que me que me escolteis etcétera de hecho el ejemplo que podemos ver en pantalla básicamente es de algunos transportistas que han visto su nave destruida y que reclaman tu ayuda no pues para que lo recojas incluso este gran detalle que me gustó mucho que es bueno desde dónde operan esos piratas pues es muy fácil como todo tiene un reflejo dentro del juego podemos ver perfectamente desde dónde están operando esos piratas efectivamente desde una crey que en que la tienen ahí cerquita de esa línea comercial muy interesante imaginaros ir con vuestra idris directamente a limpiar de la base entera de piratas y a tomar por saco o no o si eres un pirata y te unes con ellos no sé bueno bueno como ya os habréis imaginado cuál es el siguiente paso para darle aún más vida a este universo puedes añadir seguridad de manera que añaden esa esa inteligencia artificial añaden esos npcs de seguridad bueno entran por ese punto de salto y se van repartiendo según las necesidades bueno aumentan la velocidad de la simulación y podéis comprobar perfectamente bueno pues como algunos de esos de esas misiones algunas de esas misiones empiezan ya a desaparecer porque la propia seguridad o lo propio los propios npcs simulados empiezan a responder ante esas misiones simuladas o creadas por los npcs lo cual pues está muy bien pero es que además de todo esto los piratas reaccionan ante la presencia de la seguridad bueno pues dependiendo de la cantidad de riesgo que implique riesgo-beneficio que implique estar en esa zona pues a lo mejor se mueven a zonas donde existan menos seguridad o que estén menos vigiladas mientras que ellos saquen más beneficios esto puede generar un poco la una historia de no del ratón y el gato no ellos se van moviendo la seguridad le sigue se mueve en otro lado la seguridad le sigue y una es un movimiento bueno algo más mucho más vivo por último bueno pues ellos son capaces de ver en tiempo real todo lo que está pasando en cada uno de los momentos pueden enrejar como podéis ver en sectores el mapa y ver dónde hay grandes puntos de conflicto y ver bueno pues quién que quién está ahí que hay ahí etcétera no te puede decir perfectamente que en ese trozo de ahí podéis ver que hay equis piratas y no sé cuántos tíos 25 de seguridad etcétera bueno ahí más o menos podéis viendo y el valor total no del beneficio de la zona bueno pues básicamente esto es todo todo esto toda esta información enorme es la que es la que se inyecta de nuevo en los servidores en esos back end services y servicios de manera que ya no va a haber no se va a necesitar que haya un programador o un trabajador detrás de todo esto escribiendo bueno a ver ahora cuánto subo los precios ahora no es que si ha habido muchos piratas aquí ahora tengo que poner más seguridad todo ese trabajo extra se quita a esa persona para usarla en algo más importante y todo eso lo gestiona solo este simulador pero lo más importante para mi gusto además es que toda esa información que se hace sola se suma lo que hacen los jugadores de manera que un jugador es en realidad como un puntito más ahí no lo cual bueno pues me parece brutal no que nuestras acciones en un momento determinado puedan tener ese impacto a lo mejor no solo a lo mejor no uno solo pero imaginaros una organización grande liando el taco sería yo creo que sería perfectamente capaz de alterar los precios de una zona como siguen diciendo bueno no sólo no sólo están hay mucha más vida sino que estos npcs como ya comentaron al principio algunos de ellos tienen su propia personalidad incluso algunos arquetipos diferentes no 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 es que todos sean individuales pero la cuestión es que da pie a que por ejemplo cuando vas a una zona de aterrizaje que haya más o menos npcs o sea visualmente ya si estamos hablando de que tú los veas puede puede variar dependiendo de la cantidad de de cuántas no de cuántos de esto que lo han llamado haya allí o sea ahí sí que vas a ver un reflejo real de la cantidad de movimiento en una zona se va a ver gracias a este sistema pero es que en un momento determinado podríamos ser capaces de ver por ejemplo a personajes especiales alguien como como un pirata un pirata que sea especialmente peligroso que no no lo han pillado nunca cada vez tendría más habilidad sería capaz de huir de una zona a otra para que no lo pillen y ese npc en un momento determinado podría ser objeto de misión para que un jugador lo cazase no lo cual bueno pues incrementa las posibilidades muchísimo yo lo veo algo brutal bueno por último nos recuerdan que bueno aunque esto está genial pero están procesos está haciendo aún requiere que pase algún tiempo hasta que esto se aplique correctamente al juego pero es uno de esos últimos grandes pasos que tienen que dar antes de que este universo al completo bueno pues ya sea dinámico sea automático sea automático prácticamente con todo lo que ello conlleva así que bueno pues esto esto es todo chicos como os habéis quedado llevamos media hora de vídeo es una cantidad de información importante pero pero ya no sólo por lo que la cantidad de información en sí misma sino por lo que representa estamos más cerca que nunca de tener ese universo vivo que chris roberts pensó hace ya algunos años esto sumado al server size ocs no que está en principio planteado para principios del año que viene bueno pues yo creo que podríamos tener entre manos de relativamente dentro de poco tiempo bueno muy relativo ya sabéis cómo va esto pero unos cambios muy importantes para el juego y para nosotros bueno chicos pues espero de verdad que os haya gustado el vídeo ya sabéis like comentarios suscribiros si no estáis suscritos y bueno podéis ponerme en los comentarios si pensáis no tenéis idea de crear un gran impacto con vuestra organización dentro universo de star citizen ahora que sabéis fehacientemente que podéis hacerlo seréis capaces de tener una oleada pirata o seréis esa oleada pirata para subir precios bueno pues todo eso y mucho más en próximos episodios no por eso ya me lo comentáis chicos se despide el ciudadano anubis espero que os haya gustado ya lo dicho nos vemos en el universo chao y y Gracias.